vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de cast sexto día ya de análisis de la nueva colección de magic las cavernas perdidas de ixalan como podéis ver sigo aquí en el estudio en mi segundo estudio de grabación llegamos a las cartas multicolores y ya sabéis que aquí es donde está la crema aquí es donde se decide todo realmente porque cada color puede ser muy bueno pero generalmente las cartas multicolor son mejores que sus cartas por separado sus colores por separado sería la comparación no así que bueno vamos a hacerlo como todos los días previos un análisis humilde sincero mi opinión también de primera ocasión vale porque la mayoría de las cartas no las he visto nunca así que creo que es una experiencia divertida yo las voy a comprobar por primera vez vosotros también y creo que eso hace que sea bastante llevadero aunque se hagan largos los vídeos es casi inevitable porque las cartas como podéis ver tienen muchísimo texto voy a intentar ir rápido voy a intentar ir al grano en la medida de lo posible dentro de mis capacidades intelectuales que no son tampoco demasiadas la verdad pero bueno intentaremos hacerlo de la mejor manera posible y ya sabéis que mi análisis está más bien enfocado hacia mágica arena más concretamente a formato estándar pero bueno si puedo hacer algún comentario sobre limitado o sobre alguna otro sobre algún otro formato pues lo intentaré hacer dentro de mi ignorancia además también ya sabéis que bueno pues va a ser va a ser va a ser casi inevitable que cometa algún tipo de fallo al leer alguna carta porque tiene mucho texto soy un poco despistado se cuenta todo pido disculpas por adelantado voy a intentar tener mucho cuidado con ello y no vamos a perder más tiempo comenzamos con el análisis de esta colección parte multicolor penúltimo día porque mañana veremos cartas incoloras es decir las cartas incoloras y tierras también que también son incoloras primera carta del multicolor abuelo eco ancestral por tres es un 22 vuela rebatir dos no está mal para comenzar la verdad porque bueno el rebatir hace que si el rival hace objetivo con hechizo de habilidad al abuelo eco ancestral se va a contrarrestar a menos que pague dos manas adicionales es decir que tiene cierta protección y además tiene volar además por ciento la criatura es espíritu por lo que eso pueda significar en cuanto a temática o sinergia tribal que podamos encontrar y luego pagando tres exilias otro artefacto o criatura que no sea el propio abuelo regresa esa carta al campo de batalla bajo control de su propio terror al comienzo del próximo paso final al final del turno básicamente la habilidad es bastante buena yo creo que el problema de esta carta y la razón por la que posiblemente no llega a haber juego es que cuesta tres de jugar y tres de activar que yo creo que es bastante y además no se puede hacer a sí mismo así que bueno todas las cosas buenas que tenía que era un 22 vuela rebatir dos quedan un poquito pues bueno deslucidas porque el coste no es muy adecuado a sus estadísticas o su habilidad es una habilidad muy buena vale es una habilidad tipo no es blinqueo exactamente porque cuando decimos blink de pestañeo de la carta original el pestañeo momentáneo el momentary blink la carta salía y entraba si salía y entraba automáticamente en ese mismo momento aquí tienes que esperar a final del turno para que vuelva además de que el coste 3 más 3 de la propia criatura es un pelín elevado me gustaría que esta carta fuese jugable porque los mazos tipo blink me gustan mucho y estaría genial pero me parece a mí que se va a quedar un poquito fuera de estándar por supuesto como digo siempre también la mayoría de las cartas raras o míticas en limitado van a funcionar bastante bien y esta es este es un buen ejemplo en esta es una carta que en limitado pues te da mucho juego porque te interesa que una criatura vuelva al juego porque hay muchas criaturas que al entrar en juego hacen cosas así que te mola que salgan y entren además de también para poder protegerlas una pequeña pega que tiene es que no lo hace con criaturas del rival sería demasiado buena si lo hiciese la verdad así que bueno queda ahí esa carta a kawali la torre inquieta por tres es un 3-3 criatura legendaria hongo y tiene dos descender descender ya sabéis qué significa si tienes x o más cartas de permanente en tu cementerio pues ocurre tal cosa vale tiene descender 4 y descender 8 o sea si tienes 4 o más permanentes en el cementerio hace una cosa y si llegas a 8 pues hace las dos cosas podríamos decir primera cosa obtiene más 2 más 2 y arrollar ojo por 3 por 3 un 5 5 arrollas son palabras mayores además es de tipo hongo y podría haber algún mazo de sinergia de hongos o tribu de hongos si hubiese alguna sinergia por ahí buena por 3 un 5 5 arrollas me gusta hombre por 3 un 3 3 no pero por 3 un 5 5 arrollas me gusta y si llegamos a descender 8 obtiene un más 2 más 2 adicional y no puede ser bloqueada por más de una criatura además de que hay arrollas te da igual no o sea que sería un 7 7 arrollas que no puede ser bloqueado por más de una criatura la carta desde luego pegada tiene esta carta se va a llegar a jugar pues yo diría que podría llegar a ver el juego pero claro tendría que ser en un mazo de hongos o en un mazo de sinergias de cementerio o algo por el estilo si llegas a tener siempre en todas las partidas de media un 5 5 arrollas por 3 de maná la veo bastante interesante pero lo que buscas es el 7 7 arrollas de todas maneras al final el problema de esta carta es que no tiene una habilidad con impacto real sobre la partida simplemente es pego pero mucho o pego muchísimo pero es pego 3 5 7 ya está no es un bicho de pegar nada más la desventaja que tiene no que no tiene habilidad propia y es quizás bastante necesario hoy en día magic sin embargo me parece que es una carta con suficiente pegada como para tenerla en cuenta para estándar amalia benavides aguirre pero esto que es pero que es esto como que amalia benavides aguirre si parece una compañera mía de clase es un nombre no sé es un nombre tan tan español no sea aguirre benavides amalia además de señora mayor hay alguna amalia que vea este canal seguro que no pero a lo mejor mi abuelita sí se llama amalia no eso es lo que podríamos pensar bueno por 2 es un 2 2 que ya veréis como seguro que hay alguna amalia entre mis espectadoras un saludo bueno yo me llamo domingo sabes o sea tampoco tampoco te vengas muy arriba a amalia tampoco te sientas tan especial por tener nombre de señora mayor que yo tengo nombre de señor mayor bueno pues vamos a ello explorador vampiro por 2 es un 2 2 que tiene rebatir pagar tres vidas o sea que al rival le va a costar tres vidas hacer objetivo a esto si no quiere que su habilidad o hechizo sea contrarrestado y no empezamos mal realmente por 2 1 2 2 que es vampiro genial y además rebatir pagar tres vidas genial cuando entra no siempre que ganes vidas explora vale en el mazo adecuado puedes estar ganando vidas todo el rato o sea si ganas vidas gana una vida gana otra vida gana otra vida pues exploras una dos tres veces y esta carta al explorar va a ganar o contador más uno más uno si la carta del top no es tierra la puedes dejar en el top o al cementerio o si es tierra te la pones en mano me gusta mucho el comienzo y luego dice luego destruye todas las criaturas si la fuerza de amalia es 20 exactamente o sea no va pero pero porque cómo va a llegar a 20 de fuerza es casi imposible que llegue a 20 de fuerza y si llegas a 20 de fuerza se mataría a sí misma también no bueno en cualquier caso esta carta es buena esta carta es buena buena recuerda un poquito al compañero de manada dajani que era por 2 1 2 2 al cual se le ponía un contador más uno más uno siempre que ganabas vidas y ésta hace más o menos lo mismo pegas que es legendaria ventaja que es vampiro y podría entrar un mazo de vampiros pega que cuesta blanco negro y ya está no tiene mucho más la pega de 20 vidas es yo creo irrelevante no entiendo de aquí viene el chiste de si tienes 20 si pega 20 quiero decir cómo a pegar 20 eso no va a ocurrir nunca ventaja va a ganar contadores más uno más uno y tierras a veces en tu mano desventaja que a veces te pone tierra en mano cuando quieres ser contador más uno más uno en cualquier caso creo que la carta es buena porque el rebatir pagar tres vidas está bastante bien para un mazo agresivo y un mazo de criaturas te quiero matar a base de pegarte que empieces perdiendo tres vidas y encima dejándome explorar con esta maría benavides aguirre pues estaría encantadísimo es como es que por qué porque este nombre y apellidos tan curioso y además tan español bueno porque es una exploradora vale es cierto una conquistadora digamos se ve que es una conquistadora española y por eso tiene nombre español lógicamente pero porque con tantos nombres y apellidos y tan tan clásicos no me hace mucha gracia animpacal la milésima luna por tres es un 1 2 soldado y humano dos tipos de criatura que se están jugando muchísimo en estándar actualmente de otros mejores mazos el de soldados y el de humanos es legendaria quizás el rojo y el blanco no sean sus mejores combinaciones de colores pero tampoco pasa nada se puede jugar con rojo el mazo de humanos o el mazo de soldados sobre todo siempre que ataques con una o más criaturas que no sean no lo cual es lo más habitual del mundo porque pocos nomos hay que quieras jugar además en tu mazo le pones un contador más uno más uno a animpacal y luego creas x tokens de nomo 1 1 girados y girados y atacando o sea yo juego a animpacal de tercer turno por ejemplo ataco con dos bichines que tenía que por supuesto no van a ser nomos y entonces le pongo un contador vale solamente se pone un contador cada vez le pongo un contador a animpacal y entonces pongo un token 1 1 de nuevo que ya entra girado atacando es buena esta carta para una roja blanca agresiva igualmente podría ser una carta interesante porque creas x tokens donde x es la cantidad de contadores más uno más uno que puede que le hayas puesto tú de otra manera más contadores más uno más uno y si esta carta es buena la carta es buena sobre todo en un mazo que tenga la capacidad de poner contadores más uno más uno ahí es donde esto se podría desbocar y ser realmente peligrosa una carta muy interesante para mazo rojo blanco agresivo la gente se ha olvidado de la boros agro del mazo rojo blanco agresivo que el año pasado en estándar funcionó bastante bien sobre todo en la parte final o fue el año anterior el caso es que año pasado también fue jugable seguro y ya pierde un poco el hilo de los años como no ha habido rotación además en estándar este año yo no sé en qué año estoy carta buena carta que posiblemente llegue a haber juego en algún mazo agresivo rojo blanco sí me gusta me gusta lo que he visto aparición tentacular x 3 es un conjuro que tiene descenso abismal es decir cuenta el número de permanentes que tengas en el cementerio pues bien regresas al campo de batalla la carta de permanente objetivo que no sea tierra en tu cementerio cualquier permanente planes walker encantamiento artefacto cualquier permanente que no sea tierra lo pone en juego siempre y cuando su coste de maná su valor de maná es con la nueva con la nueva nomenclatura de magic bueno no vaya hacia dos o tres años o igual que la cantidad de cartas permanente de tu cementerio se devuelve reanima permanentes del cementerio en función del número de permanentes que te utilices en el cementerio es un reanimador de coste 3 que hacen los mazos de reanimación tirar cartas al cementerio o sea es fácil que en el tercer turno cuando vayas a jugar esta aparición tentacular tengas ya dos o tres permanentes en el cementerio y que puedas reanimar algo de coste dos o tres el problema es eso que tú lo que quieres es reanimar es una traxa que cuesta 7 o algo del estilo una carta de coste 6 7 8 10 algo de una criatura grande no lo difícil es poner esa cantidad de permanentes en el cementerio en cualquier caso es cualquier permanente no solamente reanima criaturas sino planes walkers o artefactos o encantamientos como digo esta carta es buena es buena para mazos de cementerio y seguramente bastante aprovechable y jugable y quizás quizás sea incluso mejor en formatos antiguos me refiero a vintage legacy modern porque son formatos en los cuales es muy fácil que de primer turno te tires medio mazo al cementerio y de segundo turno juegues la aparición tentacular bueno incluso de primer turno puedes hacer esta aparición tentacular vamos básicamente en vintage una carta buena esta carta es jugable para estándares donde es más difícil porque en estándar como hay menos cartas brutas pues es más difícil que esta carta sea buena pero como digo para formatos antiguos parece bastante bastante buena venga otro igual bartolomé del presidio sólo faltaba que hubiese sido bartolomé garcía de bonilla por ejemplo bueno bartolomé del presidio por dos es un 2-1 caballero y vampiro buenos tipos de criatura sacrificar otra criatura o artefacto y le pones un contador más uno más uno carta que es buena buena por todos los motivos que he dicho porque es un caballero es un vampiro por dos es un 2-1 que es lo mínimo que se le puede pedir pero está bien podría haber sido un 1-1 perfectamente y le han puesto 2-1 así que bien genial y entra de cabeza en todos los mazos tipos sacrifice porque estás deseando sacrificar criaturas sacrificar artefactos y gana contadores más uno más uno esta carta las cartas de este estilo como bartolomé del presidio de sacrificar cosas siempre son útiles y lo del contador más uno más uno que obtiene es un extra es un extra que esto pueda ser al final un 6-6 o un 8-8 porque lo importante de esta carta bueno nunca sería un 6-6 o un 8-8 no sería un 6-5 o un 8-7 vale porque es un 2-1 pero como digo lo importante es que te permite sacrificar cosas sobre todo con rojo el problema es que claro la carta es blanca negra pero sobre todo con rojo para poder robar criaturas al rival y luego sacrificarlas eso ya es el combo definitivo por eso veis que muchos mazos sacrifice son blanco negros porque la temática sacrifice funciona muy bien en el blanco negro y además rojos pues por cartas de ese estilo de robar permanentes al rival o robar criaturas o lo que sea caparotti nacido del sol por 4 es un 4-4 soldado y humano criatura legendaria que siempre que ataque puedes girar dos criaturas y o artefactos que estén enderezados que además controles si lo haces descubre 3 vamos a ver esto esto es una especie de winota no es tan bueno lógicamente ni de asomo ni por asomo básicamente tiene que atacar caparotti y luego girar otras dos criaturas o artefactos que controles adiciones para descubrir 3 que es jugar a la lotería a ver qué es lo que sale a ver qué carta de coste menor que 3 o menor que 3 que no sea tierra sacas del top y a ver si la puedes jugar o no la puedes jugar y si no la juegas la verdad es que va a tu mano que no pierdes carta pero como digo esta carta no vale para nada tendría que ser como mínimo que tuviese prisa 4-4 prisa por 4 que ya tienes esa habilidad de descubrir venga va te lo compraría pero así creo que es una carta que yo creo que no pasa no pasa el corte de estándar obviamente en limitado si es buena un 4-4 por 4 está bien con un pequeño extra está genial capitana tempestad saqueadora de cosmio por 2 es un 2-2 pirata y humano buenos tipos de criatura vamos a ver qué tal va el mazo de piratas al final que parece que va a ser de artefactos por cierto no sé ya veremos si existe o no siempre que una mira así siempre que un artefacto entre al campo de batalla bajo tu control le pones un contador más uno más uno a un pirata que controles que puede ser ya mismo o cualquier otro siempre que un artefacto entre en juego bajo tu control sabéis que se pueden poner muchísimos artefactos en juego fichas de tesoro fichas de mapa criaturas tokens uno uno de artefacto de cácaros de esos pirexianos o sea es muy fácil que esta capitana tempestad o cualquier otra criatura que tengas gane 2 3 4 contadores más uno más uno de golpe incluso directamente al tercer turno esta carta es bastante bastante potente y puede ser una amenaza muy seria porque vas a poner los contadores más uno más uno además sobre la criatura que te interese eso es bastante bastante bueno me gusta mucho capitana tempestad muy buena sin ser una bomba por sí misma no es una bomba simplemente lo que he dicho alguna vez la carta en sí no tiene una habilidad que haga algo de impacto en la partida pero es una carta que pega simplemente pero que pega mucho y eso es lo que puede hacer que otras peguen mucho lo cual es muy interesante es muy fácil poner artefactos en mesa puedes hacer simplemente el yunque ese de los son y se llama creo no el yunque que que sacrificas otro artefacto y pone directamente un toque en un artefacto más otra cosa que ponga artefacto esto en el tercer turno puedes estar poniendo perfectamente dos o tres contadores más uno más uno repartidos como quieras entre tus criaturas además colapso fundido por dos es un conjuro creo que esta la he visto y esta carta es absurdamente buena elijas uno si te extendiste este turno en vez de eso puedes elegir ambos vale bien por dos es un conjuro que hace una o las dos cosas muy probablemente esta carta la vas a jugar en un mazo que te permite hacer fácilmente las dos cosas destruye criatura o planeswalker por solo dos de mana perfecto aunque sea velocidad de conjuro está bien porque no tiene pega o sea decir no dice criatura que no sea artefacto no dice planeswalker de coste de tres o menos no no cualquier criatura o cualquier planeswalker por dos de mana destruido y o destruye el permanente objetivo que no sea de criatura ni tierra con valor de mana de uno o menos en estándar la verdad es que hay muy pocos permanentes que no sean tierra ni criatura y que cuesten uno o menos vale pero puedes romper yo que sé pues alguna ficha de tesoro ficha de sangre pocas cosas más realmente va a haber en estándar en estándar el corazón fundido es bueno igualmente aunque sólo tuviese la primera parte del texto pero si puedes hacer la segunda parte del texto además brutal para estándar creo que es una carta jugable en estándar obviamente quizás más para banquillo que de base pero y en otros formatos en formatos antiguos en los que todos los mazos llevan multitud de permanentes que no son tierra ni criatura de coste uno o menos sobre todo especialmente vintage incluso legacy o mother ahí es donde esta carta pues es brutal el corazón fundido es muy bueno a pesar de ser conjuro y de coste rojo negro y pedirte descender tampoco pasa nada o sea no es complicado en esos formatos hacer esas cosas eco de las profundidades por cuatro son 4 4 espíritu y tritón ojito almace de tritones que viene pegando duro o bueno bien intentando pegar duro vamos a verlo cuando completemos la aparición al comienzo del combate en tu turno el eco de las profundidades explora perfecto luego puedes hacer que se convierta en una copia de otra que otra que controlas hasta final del turno pues no me dice mucho lo juegas antes de atacar y ya exploras según lo has jugado o sea que es potencialmente hablando por 4 un 5 5 o por 4 un 4 4 que te da una tierra a la mano no está mal para empezar además al ser tritón en un mazo de tritones podría encajar y además al se convierte en otros tritones que puedas tener lo cual tampoco está mal ya sé que él en sí o sea difícil que hay otro tritón que te interese copiar teniendo cuenta que esto ya es un 4 4 pero no es imposible así que bueno carta yo creo que normaliza tampoco va a ser la carta que haga que los tritones vayan a ser jugables en estándar esto de aquí ayer por ejemplo cuando vimos los dinosaurios cuando llegamos al final del color verde en la parte final había un par de dinosaurios brutales esos dos dinosaurios brutales que vimos ayer al final dije sí estos dos dinosaurios claramente hacen que el mazo de dinosaurios sea muy competitivo en estándar sin embargo este eco de las profundidades pues no es precisamente lo que el mazo de tritones necesitaría para que pasase a ser un mazo peligroso y competitivo así que lo dejo ahí como una carta que lo mismo ni me juego el beligerante por 4 es un vehículo artefacto legendario los vehículos se convierten en criaturas si los tripulas en este caso pide tripular 3 es decir que gires criaturas que tengan como que bueno que sumen entre ellas fuerza 3 o más y entonces pasa a ser un 5 o 5 vale y siempre que ataque creas una ficha de tesoro ya sabéis que la ficha de tesoro es un artefacto que puedes girar y sacrificar para dar mana de cualquier color hasta el final del turno puedes mirar la primera carta en cualquier momento de tu mazo y puedes jugar tierras y lanzar hechizos desde la parte superior de tu mazo pero eso es sólo si ha atacado vale la carta no es muy buena de acuerdo porque tienes que invertir una cantidad de mana respetable y luego además tener criaturas para tripular esto y además atacar solamente es un 5-5 sin más habilidades que simplemente ataco y pongo una ficha de tesoro y ya si acaso a lo mejor pues sale algo del top que me interese jugar lo que sea demasiado tiempo demasiado lento y sin habilidades demasiado impactantes ni al entrar en juego ni al atacar por tanto creo que es una carta que no tiene demasiada cabida para estándar pero hay que leerlas todas tranquilamente porque ni pensarlas y razonarlas porque nunca se sabe el micotirano por 3 es un asterisco asterisco cuidado que es hongo para el mazo de hongos criatura legendaria además también es anciano y es mítica bien arrolla tanto la fuerza y la existencia del micotirano son iguales a la cantidad de criaturas que controlas que son hongos y saprolines vale ya tenemos el mazo de hongos y de saprolines o de hongos porque en los últimos días en cada color hemos visto que siempre que había algún hongo y algún hongo bueno y yo he dicho todo el rato bueno este venga si hay mazo de hongos se jugará ya tenemos una razón para jugar el mazo de hongos como tribu primera carta de sinergia es decir que se relaciona con otros hongos que tengamos en estándar o en este mazo en particular de hongos que estamos diciendo y sería esta es fácil el mismo es un hongo o sea él ya de base es un 1-1 arrolla no parece muy impresionante verdad 1-1 arrolla pero si tienes 8 hongos pues ese es un 8-8 arrolla vale solamente cuesta 3 de maná no es un coste alto vale entonces es razonable al comienzo de tu paso final creas x criaturas hongo negras 1-1 con esta criatura no puede bloquear donde x es la cantidad de veces que descendiste este turno desciendes cada vez que una carta de permanente va a tu cementerio desde cualquier parte wow esperad es que al final del turno si consigues tirarte desde cualquier parte va a hacer moler 4 mueres 4 cartas en tu cementerio desde tu mazo y has puesto 4 tokens 1-1 al final del turno y por tanto este bicho gana más 4 más 4 vale o sea el micotirano es muy bueno es una carta que muy fácilmente va a ser gigante va a ser 3-3 4-4 8-8 arrolla además arrolla además de los tokens que pone no pueden bloquear pero igual son tokens de hongo que seguramente puedes aprovechar o disfrutar de alguna manera esta carta es muy buena y es una razón suficiente para intentar al menos como mínimo intentar probar el mazo de hongos es buena carta eh incluso aunque no lleves más hongos en el mazo es incluso si ser un mazo de hongos la carta es buena porque pero tiene que ser un mazo que pueda tirar muchas cartas a su cementerio de alguna manera eso si que es cierto gisad avatar del sol por 8-7-6 esta es una reedición este ya estaba ¿no? en Ixalan me suena a lo mejor me estoy equivocando vamos a ver por 8-7-6 vigilancia arrolla prisa pum ¿vale? esto es empezar bien o sea no quiero decir que la carta sea jugable porque tiene un coste altísimo simplemente un 7-6 vigilancia arrolla prisa pues si pega mucho pero de momento solamente pegamos a del texto siempre que haga daño de combate a un jugador muestras esa misma cantidad de cartas del top de tu mazo y pones cualquier cantidad de dinosaurios de entre ellas en juego y el resto al fondo del mazo ¿qué es lo que pasa con esta carta? creo que es la misma de Ixalan creo y si no es la misma el argumento me sirve aquí solamente valdría para un mazo de dinosaurios ¿por qué? porque es una carta de sinergia con dinosaurios evidentemente ¿hay algún mazo rojo, verde, blanco, agresivo en estándar que quisiera jugar esto simplemente porque es un 7-6 vigilancia arrolla prisa? pues no, evidentemente no porque cuando llegues a juntar 8 de mana la partida se acabó hace 3 o 4 turnos así que no es por eso y los mazos de dinosaurios tienen o van a tener dinosaurios muy buenos o cartas muy buenas de coste 1, 2, 3 y 4 como mucho llegar hasta 8 va a ser complicado pero no imposible creo que Gisad se va a jugar en el mazo de dinosaurios una o dos copias porque el mazo de dinosaurios creo que va a tener bastante fácil llegar a 8 de mana en el día de ayer vimos un montón de aceleradores de coste 1 y de coste 2 que potencian muchísimo el mazo de dinosaurios y luego incluso había un dinosaurio de coste 4 que daba 2 de mana que te podría llevar y sé, claro, con los aceleradores de turno 1 y de turno 2 el dinosaurio de coste 4 se puede jugar en el tercer turno y en el cuarto turno, si tienes la perfección, puedes llegar a jugar este Gisad de cuarto turno más los dinosaurios que mete en mesa ¡guau! sí que se va a jugar Gisad en ese mazo en ese mazo es que los dinosaurios vienen con mucha aceleración de mana en el anterior Ixan, no sé si era este mismo Gisad de avatar del sol o era otro parecido pero era muy parecido en cualquier caso y yo creo que no se jugó de base o no se jugó en ningún mazo de estándar o en ningún mazo de dinosaurios porque ya era un coste un poco alto pero no había tantos aceleradores de mana como hay ahora es que ahora esto sí que es fácilmente jugable en estándar esta carta creo que va a haber juego en estándar en el mazo de dinosaurios no sé si al final funcionará o se acabará cayendo del mazo pero desde luego de primeras va a entrar y va a pegar, va a ser muy buena vale, dinosaurio curioso de coste 2, cuidadito eh Itquind, bueno, no sé cómo leer esto si leerlo en inglés o en español vamos a leerlo en español Itquind, primogénito de Gisad claro, es que si lo leo en español en la primera parte también tengo que leerlo en español en la segunda Gisad bueno, el caso que por 2 es un dinosaurio legendario 2-3 prisa, ¡ojo! por 2 un 2-3 prisa empieza muy muy pero que muy bien además es dinosaurio y además cuando entra en juego puedes pagar 2 si lo haces, el dinosaurio objetivo que controlas hace daño igual a su fuerza a otra criatura objetivo o sea que de segundo turno es un 2-3 prisa bastante curiosote y si tienes 4 de mana es un 2-3 prisa que además va a matar alguna criatura del rival porque a ver, tendrás Itquind, Ceste en mesa y además tendrás algún otro dinosaurio en mesa que va a ser suficiente para matar alguna criatura del rival además no es luchar no es que las dos criaturas se hacen daño mutuamente es mi dinosaurio le hace daño a tu criatura y te la mato básicamente porque mis dinosaurios son grandes y los tuyos no son tan grandes tus criaturas vale, esta carta es muy muy buena y entra de cabeza en el mazo de dinosaurios ¿veis? prefiero asegurarme una curva de mana de turno 1-2-3-4 y jugar a Itquind o Itquind el caso es que antes que intentar meter en el mazo cartas de coste 8 eso es lo lógico lo que pasa es que el dinosaurio que hemos visto antes el Gisad que hemos visto antes es que sí que se puede jugar fácilmente con los dinosaurios que han salido las cartas que han salido de aceleración de mana bueno, muy bueno el mazo de dinosaurios creo que va a ser muy muy jugable además le faltaba esto le faltaba otro dinosaurio así de coste 1-2-3 de coste bajo para tener una buena curva de mana así que ya tenemos dos dinosaurios de coste 2 si no me equivoco si no recuerdo mal que son súper competitivos Kelan viajero osado por 2 es un 2-3 criatura legendaria es hada y es humano un poco extraño pero es así que le vamos a hacer por eso es un 2-3 pero lo importante es que es una aventura vale, tiene una primera parte que puedes jugar a velocidad de conjuro como aventura y después de jugarla queda exiliada y puedes jugarla desde el exilio como Kelan viajero osado o bien puedes jugar directamente Kelan viajero osado o ignorando la parte de aventura vale, ¿qué es lo que hace la parte de aventura? por un mana verde conjuro creas X fichas de mapa donde X es 1 más la cantidad de oponentes que controlan un artefacto vale, por un mana verde creas una ficha de mapa pero si el oponente tiene un artefacto pues creas dos fichas de mapa la ficha de mapa que no está explicada ahí es un artefacto que puedes sacrificar pagando uno y girándolo para explorar para que una criatura que tú controles explore vale, básicamente sería eso vale, ¿qué hace Kelan en sí mismo? o sea, la parte de conjuro de tal pues no está mal por un mana verde pones un permanente en mesa pones una ficha de mapa como mínimo una a lo mejor dos con un poquito de suerte pero como digo no es carta perdida de primer turno por un mana verde hace algo y si no ¿qué hace Kelan? ¿qué hace Kelan en sí mismo? por dos es un 2-3 que siempre que ataque muestras la primera carta del top del mazo si es una criatura con coste 3 o menos la pones en tu mano de lo contrario puedes ponerla en tu cementerio muy buena habilidad ¿por qué? porque es una carta que entra en juego de segundo turno atacas que sale una criatura de coste 3 genial, has triunfado te la pones en la mano y si no miras la carta del top y la puedes poner en el cementerio lo cual es muy bueno porque es manipulación de hielo de caos energía de cementerio Kelan viajerosado creo que es una carta bastante jugable supongo que para un mazo de explorar ¿vale? más que para un mazo white winnie o de humanos quizás el mazo de humanos podría llegar a querer esta carta pero yo creo que no yo creo que sea más bien para un mazo de aventuras o de explorar ¿vale? más bien pero es buena carta buena carta casi seguro que va a haber algo de juego en estándar Kutsil Paradigma Malamed por 3 es un 3-3 guerrero y felino tus oponentes no pueden lanzar hechizos durante tu turno es muy importante este tipo de criaturas contra contra hechizos los contra hechizos los suele jugar el rival cuando tú los juegas y tú los sueles jugar en tu turno así que impides que el rival lance hechizos en tu propio turno y luego ¿qué más dice por aquí? siempre que una o más criaturas que controlas con una fuerza mayor no ah sí que su fuerza base hagan daño de combate a un jugador robas una carta o sea si tienes un 1-1 y le has puesto un contador más 1-1 o le has dado más 1-1 de otra manera o lo que sea y hace daño de combate vas a robar una carta es una carta curiosa porque por 3 es un 3-3 no es la bomba pero tampoco está mal tiene dos tipos de criaturas que podrían ser buenos pero no lo son guerrero y felino porque no hay sinergias ahora mismo en estándar con guerreros y con felinos y que tiene una habilidad primera disruptiva para que el rival no pueda jugar hechizos en tu turno por lo cual te quitas contra hechizos y hay instantáneos en general que puedan tirar en tu turno y luego una segunda habilidad que no tiene que ver y es un poco extraña esta carta porque son un poco una consecución de contradicciones y de cosas que no tienen mucha sinergia entre sí entonces si tienes alguna criatura topada de alguna manera robas carta cuando hace daño de combate a un jugador esta carta ver a juego pues yo es que es eso la veo buena en muchos aspectos pero no destaca realmente mucho en ninguno así que me vuelvo que al final es la típica carta que se queda sin jugar en ningún mazo porque no encuentre su hueco la antigüedad vamos a ver que narices es esto criatura legendaria deidad espiritual vale tenemos un dios en esta colección que es multicolor concretamente es azul negro y por 2 es un 8-8 por eso he tenido que decir que está pasando aquí por 2 un 8-8 descender 8 vale si tienes 8 más bueno la antigüedad no puede atacar ni bloquear a menos que haya 8 cartas 8 o más cartas de permanente en tu cementerio vale entonces tienes por 2 un 8-8 que probablemente no puede hacer nada nunca en toda la partida a ver en estándar meter 8 cartas en el cementerio de permanente no va a ser fácil no lo vas a tener en el tercer turno ni muchísimo menos en formatos antiguos sí en formatos antiguos esta carta es por 2 un 8-8 tal cual suena porque en un mazo diseñado para tirar permanentes al cementerio lo va a hacer en el primer turno segundo turno tercer turno hablo de modern vintage legacy y esos formatos sin problema luego también puedes pagar 4 roba una carta descarta una carta cuando descartes una carta de esta manera el jugador objetivo muele una cantidad de cartas igual a su valor de maná normalmente te lo vas a hacer a ti mismo porque tu mazo es un mazo de cementerio vas a estirar moler estirar cartas del top de tu mazo de tu cementerio por si acaso alguien no lo sabe y es una carta muy buena para formatos antiguos en cambio para estándar yo creo que va a ser una carta que no va a encontrar mazo haría falta que sacasen muchas cartas de moler que puedas molerte tu mazo muy fácilmente para que esta carta fuese jugable en estándar y es que no las hay ahora mismo yo creo que no las hay no la veo jugable en estándar pero es bastante bomba bastante buena por 2 1-8-8 es que ya digo en model de segundo turn tienes 1-8-8 porque en el tercer turn no te vas a dedicar las que faltasen seguro y además del mazo de las silencias que pueda tener ese mazo y luego la habilidad de coste 4 tampoco es nada mala tampoco es nada mala así que bueno buena carta la antigüedad que probablemente no veamos en estándar pues por las circunstancias del formato lamento de los olvidados por 2 es un conjuro que tiene de extender 8 eliges una de estas 3 opciones pero si tienes 8 o más permanentes en el cementerio lanzar este hechizo en vez de eso eliges una o más de las opciones puedes elegir hasta las 3 si quieres vamos a ver conjuro de coste 2 primera opción regresa el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario que pena que sea conjuro porque limita bastante el efecto sorpresa de regresar permanentes a la mano que no sea tierra además que no sea tierra no es bueno pero bueno el efecto ponser segunda opción el oponente objetivo descarta una carta que está bastante bien porque a ver la verdad es que está bastante bien cuando haces las 3 opciones lógicamente pero bueno tercera opción mira las 3 primeras cartas de tu mazo y pones una en tu mano y el resto en tu cementerio venga va fiesta de la espuma esta carta es bastante buena y bastante jugable va a pasar lo mismo que os decía antes de estándar ninguna de las 3 opciones es suficientemente buena por sí misma vale para estándar en estándar juntar 8 permanentes en el cementerio va a ser muy complicado yo creo la ventaja que tiene esta carta es que la tercera opción te pone ya 2 cartas en el cementerio las que tú elijas vale te pones una mano y te das al cementerio y ya está ayudando a tener ese descender 8 entonces quizás el primer lamento de los olvidados que juegas es a robar bueno miras 3 te quedas una y las otras 2 en el cementerio para un mazo de cementerio no es mala del todo para estándar porque ella misma ayuda a juntar esos permanentes en el cementerio pero donde es muy buena de verdad le digo que no sé yo si en estándar esto verá juego dependerá si hay algún mazo muy muy de cementerio que la pueda aprovechar pero como digo donde es la bomba pues es en formatos antiguos en los que vas a hacer esto ya con descender 8 en el segundo turno o el tercer turno fácilmente vas a hacer las 3 opciones que es una burrada porque es mucho es un mucho por uno y además es ella misma sinergia con el propio cementerio y manipulación de biblioteca una carta realmente muy muy buena como la que hemos visto antes hace un momentito mural guía de los maestros por 5 es un artefacto que cuando entra en juego creas un token golem blanco azul 4-4 vale por 5 pones un 4-4 no es la bomba en ningún caso vale y luego elaborar con artefacto que cuesta 7 y se da la vuelta ya puede ser buenísima cuando se da la vuelta porque el coste de jugar el mural guía de los maestros es muy caro para lo que hace un 4-4 y luego elaborar con artefacto también es carísimo vale elaborar con artefacto ya sabéis que es elaborar significa exilia esta cosa del juego o de tu cementerio bueno de tu control del juego o del cementerio y pagar el coste que es 7 y se da la vuelta y se convierte en la fábrica de los maestros que es un artefacto que giras y crea un token 4-4 de golem artefacto activa esto solo si la fábrica de los maestros u otro artefacto entró al campo de batalla bajo tu control este turno vale o sea el primer turno pone un 4-4 y luego cada turno pues va a poner un 4-4 salvo que encima puedas enderezarla y poner tokens creo que es demasiado cara para que sea jugable y el efecto es demasiado mediocre para limitado está bien pero claro para otros formatos yo creo que yo creo que es demasiado lenta salvo que en formatos antiguos sea súper fácil poner esta fábrica de los maestros en mesa y tengas algún truco para enderezarla y llenar la mesa de estos tokens en ese caso sí pero si no 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 me parece una carta en principio para construidos salvo que haya algún truco especial con ella como lo que os acabo de comentar de combo para poner infinitos tokens o que yo que sé cosas así ¿no? o que la puedas poner fácilmente dada la vuelta en juego o algo así pero no es lo normal y no es lo que yo creo que se puede hacer a día de hoy ahora mismo en estándar ni cancel conductora de corrientes por 2 es un tritón 2-3 empieza bien buenas estadísticas para su coste además es tritón para las sinergias siempre que una criatura que controlas explore una carta de tierra puedes poner en el campo de batalla girada una carta de tierra de tu mano o sea la que has explorado la puedes poner en un juego directamente está genial para el mazo de tritones que parece que va a tener temática de explorar ya lo vimos ayer en el color verde siempre que una criatura que controlas explore una carta que no sea tierra le pones un contador más uno más uno o sea el ni cancel este no explora por sí mismo pero cada vez que una criatura explore él también así que está bastante bien como una doble exploración está bien para el mazo de tritones esta carta sí va a funcionar porque por 2 de mana vas a tener un bicho que te va a dar o tierras a la mano o va a tener contadores más uno más indicionales cada turno prácticamente o cada vez que exploras que va a ser casi todos los turnos o varias veces incluso durante un mismo turno carta buena para el mazo de tritones habrá que probarlo a ver si luego al final funciona y es bueno okinek ahau soberano por 4 noble felino carta también mítica muchas míticas y raras estamos viendo por 4 es un 3-4 que tiene rebatir 2 y que siempre que ataque por cada criatura que controlas con una fuerza mayor que su fuerza base pones una cantidad de contadores más uno más uno sobre esa criatura igual a la diferencia no sé la temática esta de dopar criaturas para que luego se disparen habilidades con esas criaturas que tienen una fuerza por encima de la que tienen base no sé yo hasta que punto eso puede ser bueno el caso es que esta es una carta que es mítica no es mala de acuerdo este es el típico ya lo estoy viendo es el típico mazo que los primeros días cuando sale la nueva colección empieza a ganar partidas y te asustas un montón porque no te lo esperabas y de repente te encuentras con que juega Okinek y al siguiente turno le mete un crecimiento gigante te ataca y le pone además otros 3 contadores más uno más uno adicionales y dices madre mía no retiene rebatir no puedo matarlo y he perdido contra este mazo y luego a las 2 semanas cuando la gente ya se lo sabe te matan en respuesta a los bichos importantes o juegan en torno a ellos sabiendo ya un poco cómo va el mazo y no ganas ni una es la sensación que me da esta temática es una temática curiosa ha habido una carta anteriormente que también tenía esto de si tu fuerza es mayor que la fuerza base es un poco me me pareció antes ahora me parece un poco me luego he buscado el razonamiento y he dicho al final es me en general no creo que sea cartas que vayamos a ver en estándar no lo creo vamos a ver quítate vale Quintorius Kant Planeswalker de coste 5 es un elefantito Planeswalker entra con 4 contadores de lealtad tiene una habilidad estática que dice siempre que lances un hechizo desde el exilio por ejemplo las cartas de aventura primero las juegas como aventura luego si las vas a jugar las lanzas desde el exilio porque las aventuras se van al exilio así que es muy fácil lanzar cartas desde el exilio simplemente con aventuras hace 2 puntos de daño a cada oponente y tu ganas 2 vidas vale haz un drenar vida de 2 al oponente vale nada del otro mundo no está mal pero tampoco está bien porque si hiciese daño a criaturas dices vale criaturas Plainswalker a cualquier objetivo brutal genial porque podrías matar bichos Plainswalkers al robar al rival lo que sea pero esto es demasiado limitado solamente hace daño al rival bueno si que ganas las vidas que puede ser bastante útil pero vamos al lío porque esto es como algo estático algo adicional a lo que realmente hace el Plainswalker que es primera habilidad más 1 más un contador de lealtad creas un espíritu 3-2 rojo y blanco vale bueno no está mal la verdad es que tampoco es la bomba vale pero al menos lo juegas y ya puedes poner un token en mesa segunda opción descubrir 4 el problema de descubrir es que sale al torio muestras cartas del top de tu mazo hasta que muestres una carta que no sea tierra de coste 4 o menos y la puedes jugar gratis si no la juegas porque no te apetece jugarla en ese momento o porque no puedes jugarla en ese momento la pones en tu mano o sea que la carta no se pierde nunca en ningún caso es un menos 3 que está medio bien pero no sabes lo que va a salir del top no sabes si lo que va a salir del top te va o sea lo necesitas en ese momento o te va a venir bien o lo que sea así que es una especie de pero es que es un menos 3 vale se va a un contador nada más pero bueno seguramente si yo juego quintorius a mesa vacía haga el menos 3 siempre de forma automática a ver que nos da a ver que sale y si vas por delante es un poco bueno no está mal pero si vas por detrás es como muy riesgato y luego el menos 6 la habilidad definitiva podríamos llamar aunque no es el nombre real de esas habilidades de la última la última habilidad por muy menos 6 o menos 8 o menos 20 que ponga no es una definitiva es simplemente otra habilidad más pero es habitual que muchos no todos además no todos tienen una habilidad que sea menos mucho esta si lo tiene menos 6 exilias cualquier cantidad de cartas objetivo de tu cementerio y agregas un mana rojo por cada carta exiliada de esta manera y puedes jugar esas cartas ay puedes jugarlas este turno wow el menos 6 es muy bueno pero el menos 6 son los padres no sé si lo sabéis las definitivas de los planeswalkers no las vas a jugar prácticamente nunca y si llegas a un punto en el cual juegas una definitiva de un planeswalker es porque ya tenías un dominio de la partida tan grande que te ha permitido llegar a una cantidad de contadores absurda sobre tu propio planeswalker y ya ibas a ganar igualmente esperamos en cualquier caso el menos 6 es brutal pero como todas las definitivas de todos los planeswalkers ¿esta carta es jugable? si yo creo que no o sea si es un planeswalker de coste 5 comparad los planeswalkers que hay de coste 3 o 4 que es que le dan mil vueltas a este simplemente ¿por qué iba a querer meter en un mazo que tiene blanco a Quintorius por encima de una emperatriz errante o de algo del estilo o de una elspeth yo creo que elspeth cualquiera de las elspeth que hay que hay dos me parece que son buenas son mejores que esto así que es una carta que no va a haber juego en estándar porque sencillamente hay planeswalkers que son mejores lo que hace es todo muy endeble para mi gusto rompecascalón de Palani me acabo de dar cuenta de que la definitiva es sinérgica con la habilidad estática pero es lo que digo rompecascalón de Palani por 5 son 5-3 dinosaurio los otros dinosaurios que controlas tienen la habilidad de prisa ¿por qué los otros? ¿por qué no todos los dinosaurios? que lástima porque ya la carta por 5-5-3 te quedas ahí con un mal sabor de boca porque solo aguanta 3 y muere en casi cualquier bloqueo con cualquier ketura un poquito grande muere ante descarga de rayos por ejemplo del color rojo muere con muchas cosas ¿vale? solamente aguanta 3 y si tuviese prisa dices bueno al menos tiene el factor sorpresa de la prisa y él ataca también con prisa no, le da prisa a los otros dinosaurios bueno, no está mal tampoco para un mazo de dinosaurios que puede ser un mazo muy agresivo cuando entran en juego creas dos huevos de dinosaurio verdes 0-1 genial, muy bien son huevo dinosaurio por tanto son dinosaurio por tanto tienen prisa aunque peguen 0 bueno, pues tienen prisa al comienzo del combate en tu turno si controlas uno o más huevos sacrificas un huevo y creas un dinosaurio 3-3 amigo, vale este rompecascalón de Palani es bueno es casi tan bueno como el dinosaurio rojo-verde que no me acuerdo el nombre ya que salió en Ixalan hace ya 5 años que si se jugó mucho en standard y yo creo recordar que era por 5-1-4-4 que cuando entraba en juego creabas un dinosaurio 3-3 y le daba prisa a todos estos dinosaurios incluido el mismo creo que o no, eran los otros dinosaurios también yo no me acuerdo exactamente como era pero se jugó mucho y creo que era muy parecido a este de hecho creo que este es por ahí por ahí de bueno tan bueno o quizás incluso mejor a ver este rompecascalón de Palani en el mazo de dinosaurios entra se va a jugar en el mazo de dinosaurios y no es nada malo porque automáticamente es un 3-1 vale el mismo y otros 2 huevos que pone que uno de ellos se va a convertir en dinosaurio 3-3 automáticamente y al siguiente turno el otro y además le da prisa a todos tus otros dinosaurios la carta es bastante bastante buena y bastante jugable en ese mazo de dinosaurios Sahili el brillo del sol por 2 es un 2-2 humano legendario puedes pagar 2 y girarlo para crear una ficha que es una copia de otra criatura o artefacto que controlas no se puede copiar a sí misma pero sí puede copiar otras criaturas o artefactos que controles excepto que es un artefacto además de sus otros tipos gana prisa y se sacrifica al final al comienzo del próximo paso final no está mal del todo la carta lo que pasa es que es muy dependiente vale lo de siempre pago 2 de mana por un 2-2 que es legendario vale y luego tengo que pagar otros 2 para copiar si es que tengo otro artefacto o criatura que siempre puede ocurrir lo de que te lo maten o te lo suben en respuesta a la mano y falla la habilidad tampoco es el fin del mundo pero has tenido que pagar otros 2 más de mana para activarla y girarla entonces al final es una inversión de tempo de mana de recursos de tiempo etcétera muy amplia y que al final hace que este tipo de cartas no acaben viendo juegos sería mejor si aunque lo hiciese solamente una vez pero que dijese cuando entra en juego crea una ficha que es una copia de otra criatura que controlas le da Pris y se sacrifica final de turno pues mira sería mucho mejor que aunque lo puedes hacer todos los turnos exige ya mucho mana y mucho tiempo es lo que quiero decir así que creo que es una carta que tampoco es muy jugable en estándar Uchbenback el gran error por 5 es un 6-4 vigilancia amenaza y además es esqueleto cuidado para el mazo de esqueletos porque hay tribu esqueletos en esta colección con bastante potencial yo creo pues bien este error esqueleto por 5 es un 6-4 vigilancia amenaza de momento simplemente con lo que hemos leído no es suficiente para que sea jugable en estándar porque ya digo que por 5 hoy en día se pide 6-6 bola, prisa, roya, vigilancia vínculo vital como mínimo para ser jugable así que aquí está la clave lo que viene debajo descender 8 que es carísimo o sea es dificilísimo mejor dicho de juntar y además pagar otros 6 para regresar a Uchbenback el gran error de tu cementerio ah pero no es una habilidad de cuando está él en juego es una habilidad de cuando está él en el cementerio al juego con un contador de consumación activa esto solo si hay 8 o más cartas de permanente en tu cementerio no es una carta buena es una carta para formato limitado esta carta está diseñada para limitado porque para estándar no pasa el corte no tiene más estadísticas que sean suficientemente grandes o llamativas o impactantes como para que sean jugables en estándar para limitado es muy bueno porque por 5 un 6-4 vigilancia y amenaza está bastante bastante bien en limitado y que además tiene la posibilidad de volver del cementerio al menos una vez ¿vale? carta para limitado vale Vito fanático de Aklazoth por 4 es un 4-4 demonio y vampiro sobre todo vampiro nos interesa muchísimo que vuela 4-4 vuela vampiro bien no empezamos mal siempre que sacrificas otro permanente lo cual es muy fácil en un mazo de vampiros porque ponen fichas de sangre así que puedes sacrificar fichas de sangre fichas de tesoro tierras sacrificables que las hay en estándar por cierto también contaría bueno pues ganas dos vidas si es la primera vez que estabilías y se resolvió este turno si es la segunda cada oponente pierde dos vidas y si es la tercera creas un demonio blanco-negro 4-3 vuela es muy buena esta carta esta carta es muy buena es difícil que si la juegas de cuarto turno vayas a poder sacrificar tres permanentes casi imposible de hecho pero en el momento que enderezas si este Vito sigue vivo vas en el mazo adecuado un mazo diseñado para esto vas a hacer las tres vas a sacrificar tres permanentes entre tierras artefactos o cosas ya lo diseñas para que eso se pueda hacer y entonces vas a poder hacer tener vida de dos al rival y además vas a poner un 4-3 vuela en mesa automáticamente además del 4-4 vuela que es el propio Vito así que Vito está llamando a la puerta de los mazos de sacrifice de sacrificio claramente y además podrían tener algo de temática de vampiros también porque no es el primer de hecho una de las primeras cartas que hemos visto en el vídeo de hoy era también una carta de vampiro con temática de sacrificio así que muy buena esta carta seguramente vea juego con un mazo de sacrificio de vampiros o algo por el estilo Toyowa Lavalingue por 2 es un 2-2 que tiene toque mortal cuidadito que es trasgo eso es importante el mazo de trasgos o sea los trasgos son una de las tribus más importantes de la historia de este juego al final del turno si descendiste cada oponente puede descartar una carta o sacrificar un permanente pero tiene que hacer una de esas dos cosas o descartar carta o sacrificar permanente si puede hacer alguna de las dos cosas y entonces Toyowa Lavalingue hace 3 puntos de daño a cada oponente que no lo hizo vale os digo una cosa cuando es el oponente el que puede elegir el oponente exige una de 3 cosas realmente es que el texto podría haber sido más sencillo el oponente elige si sacrifica un permanente descarta una carta o recibe 3 daños es eso lo que ocurre básicamente lo que pasa es que el texto está escrito también para multijugador cada jugador que no lo haya hecho y tal por 2 un 2-2 toque mortal es que la carta es buena yo creo que es buena para un mazo lógicamente no es para un mazo de sacrifice que es donde iría el color rojo-negro normalmente para un mazo agresivo rojo-negro para un mazo rojo-negro agresivo es o venga o descartas cosas o sacrificas cosas o te pillas o pillas 3 daños y el mazo es agresivo o sea cuidadito con perder vidas y sacrificar permanentes o descartar cartas tampoco es placentero para nadie la carta es buena al principio estaba pensando esto no es muy buena y luego he dicho espérate que más da lo que elija el rival si las 3 cosas son terriblemente malas y has pagado 2 de maná por un 2-2 atrasa o un no atrasa no un etalic por ejemplo o un shoulder algo más realista un shoulder se puede llevar por delante este zayowa no está nada mal la carta me gusta me parece que es bastante ay se acabó se me ha pasado súper rápido el multicolor claro es que tiene menos cartas tenía algunas menos cartas que los otros colores guau aquí hay muchas joyas hay cartas muy buenas hay un par de bombas hay otras 7 u 8 cartas muy 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 buenas y hay otras 7 u 8 cartas más que van a depender un poquito del metajuego de las otras cartas de la colección de las sinergias que se puedan generar y de nuestra habilidad a la hora de crear mazos con ellas me ha gustado muchísimo el multicolor muy bueno muy bueno muy loco muy loco es que hay muchas mezclas muy raras cartas muy raras también me ha gustado mucho me ha gustado mucho y está muy fuerte vale esta colección está muy fuerte nos falta todavía un último día de análisis que veremos durante el vídeo de mañana mañana veremos las cartas incoloras es decir tanto tierras como artefactos incoloros como cartas incoloras si es que las hay no lo sé es que no sé lo que hay vale o sea mañana lo veremos y tampoco sé cuántas son espero que no sean muchísimas así que nada más me ha fascinado el color bueno el color este conjunto de cartas multicolores de la colección las cavernas perdidas de Ixalan de Lost Caverns of Ixalan y debajo del vídeo en los comentarios os echo un ojillo vale yo intento evidentemente no leo todos los comentarios pero intento leer muchos de ellos porque tengo varios canales y al final es que es lo he intentado hacer en alguna época pero me quita tantas horas al día o tanto tiempo y tanta preocupación que no me da tiempo pero sí que leo algunos comentarios así que me echáis una mano me ayudéis muchísimas gracias con vuestros comentarios sobre todo con los destructivos porque me hacen mucha gracia y con los constructivos también porque además me ayudan así que genial así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo